Bien compañeros, vamos a resolver este problema. En 200 alzamientos de una moneda se obtienen 115 caras y 85 cruces. Pruebe la hipótesis de que la moneda no está cargada a los niveles de significancia inciso A 0.5, inciso B 0.01, empleando la aproximación normal a la binomial. Bien, como datos tenemos, n igual a 200 lanzamientos, como dice aquí, la frecuencia observada O1 igual a 115, la frecuencia observada O2 igual a 85, la frecuencia esperada E1 igual a 100, y la frecuencia esperada E2 igual a 100. Bien, para el inciso A, la hipótesis H0 nos pide que Zt fuera del intervalo menos 1.96 y más 1.96. Esto es para el nivel de significancia de 0.05. Esto quiere decir que la moneda no está cargada. La hipótesis alternativa H1 sería la moneda está cargada. Bien, para el inciso B, la hipótesis H0 nos pide que Zt sea menor de 2.58 y mayor a 2.58 y la moneda no está cargada. Eso quiere decir que para el nivel de significancia 0.01, Zt debe de estar fuera del intervalo menos 2.58 y 2.58. Bien, la hipótesis alternativa H1 será la moneda está cargada. Bien, estoy de acuerdo al diagrama. Aquí tenemos la distribución normal Z. Aquí está el intervalo menos 1.96 y 1.96 y menos 2.58 y 2.58. Entonces, planteamiento. Z va a ser igual a la media X menos la media poblacional sobre la varianza muestral. La media poblacional es igual a N por P y la desviación estándar muestral va a ser igual a raíz de NPQ. Bien, el siguiente paso, desarrollo. De manera que la desviación estándar muestral va a ser igual a raíz de 200 por 0.5 por 0.5. Eso nos da a nosotros 7.07. La media será N, o sea 200, por 0.5 que es la probabilidad de éxito de un lanzamiento. Eso nos da a nosotros 100. Bien, entonces para calcular Z vamos a utilizar la media de 115 menos 100 entre 7.07. El valor de Z será 2.12. Entonces en ese caso se rechaza H0 porque está fuera del intervalo menos 1.96 y 1.96. y se toma H1. Para el inciso B tenemos que Z vale 212 entonces Z vale para el inciso B Z vale 2.12 entonces está dentro del intervalo menos 258 y 258. Entonces en este caso no se rechaza H0 porque Z está dentro del intervalo menos 258 y 258. Se concluye que a nivel de significancia de 0.05 la moneda está cargada y para nivel de significancia de 0.01 la moneda no está cargada. Bien, otro método sería usando la corrección por continuidad entonces Z va a ser igual a 1114.5 corrigiendo su corrigiendo el valor de la media entonces será 114.5 menos 100 sobre 7.07 esto es igual a 2.05 entonces H0 se rechaza y se toma H1 que es el mismo caso anterior y para el inciso B H0 no se rechaza se obtiene el mismo resultado anterior ya que 2.05 está dentro del intervalo menos 258 y 258 bien pues entonces eso sería todo hasta mañana bien bien ¡Gracias!